Un nuevo informe de UNICEF indica que el número de niñas y niños con discapacidad en el mundo es de casi 240 millones de personas. Los niños con discapacidad están en desventaja respecto a los niños sin discapacidad en la mayoría de las medidas relacionadas con el bienestar infantil, revela el documento. Esta nueva investigación confirma lo que ya se sabía. En el ejercicio de sus derechos, los niños con discapacidad enfrentan múltiples desafíos a menudo, dijo Henrietta Ford, directora ejecutiva de UNICEF. Desde el acceso a la educación, a los libros que las familias les leen en casa, los niños con discapacidad tienen menos probabilidades de ser incluidos o escuchados en todos los ámbitos evaluados, refiere la funcionaria. El informe incluye datos comparables a nivel internacional de 42 países y abarca más de 60 indicadores de bienestar infantil, desde la nutrición y la salud hasta el acceso al agua y el saneamiento, la protección contra la violencia y la explotación y la educación. Estos indicadores se desglosan por tipo de dificultad funcional y gravedad, género, situación económica y país. El informe pone de manifiesto los obstáculos a los que se enfrentan los niños con discapacidad para participar plenamente en sus sociedades y los efectos negativos para la salud y la sociedad que a menudo se derivan de esa situación. El acceso a la educación es uno de los diversos temas que se examinan. A pesar del acuerdo generalizado sobre la importancia de la educación, los niños con discapacidad siguen quejándose y quedándose atrás a la hora de recibirla. El informe concluye que los niños con dificultades para comunicarse y ocuparse de sí mismos son los que tienen más probabilidades de no ir a la escuela, independientemente del nivel educativo. Las tasas de desescolarización son más elevadas entre los niños con múltiples discapacidades y las disparidades son aún más significativas si se tiene en cuenta la gravedad de la dificultad. Marcos Medina, Noticias 12.